El siguiente programa es para que pases una tarde en compañía de toda la familia. Cultura, entretenimiento, recomendados y mucho más. Tardes con Voz. Este programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores de 12 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Y en esta maravillosa tarde iniciamos con una palabra muy poderosa, la energía. Porque somos los seres humanos, energía, energía positiva para cada día levantarnos con buena actitud y salir adelante. Para mí es un placer saludar a todos nuestros televidentes donde nos llega la señal de Sur TV para entretener a todas las familias que nos están viendo en este momento. Para mí es un placer saludar a mi hermosa compañera Sara Cartagena. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Para mí también es un placer acompañarlos una vez más a Cantarles con Voz con un programa muy chévere, un tema muy, no sé cómo decirlo, un tema donde de pronto genera mucha curiosidad. Pero no lo vamos a decir todavía, vamos a ir hablando de cosas. De muchas cosas como iniciamos hoy con la energía, porque hoy adelantémosles un poquito Sara Cartagena a nuestros televidentes que hoy tendremos un tema espectacular que es energía universal. Queremos invitarlos que le diga al vecino, al amigo, que prendan el televisor que ya inició tardes con Voz y como siempre con excelentes invitados. Porque si el 18 días les gustó los invitados que teníamos en el set, que fueron unos invitados de lujo, el de hoy sí que les va a encantar. Así es, y la invitación también es para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, pueden ver los programas que hemos grabado hasta el momento, aparecemos como Sur TV Itagüí y también llamarnos, pueden llamarnos, participar, 373-8023, participar del tema del día de hoy, también recibimos sugerencias, comentarios, todos están bienvenidos acá. Así es, nos encuentran así de fácil como dice mi compañera Sara Cartagena, Sur TV Itagüí, ahí estamos subiendo contenido, pueden ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube, si se pierde el capítulo de hoy se lo puede volver a ver, igual el fin de semana se vuelve a repetir nuestro capítulo, porque queremos que ustedes siempre estén conectados con nuestra parrilla de Sur TV, que tenemos de lunes a sábado noticiero, tenemos de entretenimiento, tenemos de informes documentales, porque en esto vuelve nuevamente Impacto Social, un programa que es espectacular, donde contamos historias, viene con nueva presentadora, nueva producción, viene cargado de muchas sorpresas para todos ustedes, como todo lo que tenemos en Sur TV. Sí, es importante resaltarles, tiene una nueva presentadora, una cara diferente a Sur TV, así es, bien bonita, y además este programa también es Impacto, es un programa donde se le da la voz a quienes gobernaría nuestro departamento, nuestra ciudad, nuestro municipio, muy chévere la invitación es para que lo sigan y estén bien pendientes de sus próximos programas. Así es, porque son historias reales, que es lo que más me impacta a mí, por eso digo Impacto Social, porque así es el nombre, porque son historias que nos van a impactar siempre. Así que bienvenidos a Tardes con Vos, estamos conectados desde el canal 8 y estamos en nuestro canal de YouTube, hoy tenemos un numeral que es espectacular, la energía universal. Así es, y todos estarán preguntando, ¿por qué energía universal? ¿Qué invitado o invitada tendrán hoy Sara Cartagena y Camilo Ibarra en Tardes con Vos? ¿Le damos una delante? No sé, Sara Cartagena. Bueno, puede ser, diga el nombre del invitado. Iván Usuaga nos estará... Iván Usuga. Iván Usuga va a estar hoy acompañándonos. Es un personaje que ya ha estado en varios medios de comunicación, en varios programas y hoy tenemos el privilegio de tenerlo en Sur TV, que llegamos a varios municipios de nuestro departamento de Antioquia y si usted está por fuera del departamento de Antioquia, nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, que YouTube está en todas partes, porque eso queremos llegar a todos los hogares, a todas las casas, a todos ustedes, para que estén conectados con nosotros, porque nosotros cada ocho días nos paramos frente a esta cámara para darles el mejor entretenimiento, que vean un programa diferente y apoyemos el talento nuevo, como somos Sara Cartagena y Camilo Ibarra, que aquí nos estamos vendiendo, ¿sí o no, Sara Cartagena? Porque queremos seguir creciendo como personas y profesionalmente. Claro. No, resaltar también lo que acabas de decir, que YouTube es una plataforma que nos permite repetir el contenido que ya se ha elaborado y es súper importante que a través de estas plataformas ustedes también nos digan sus sugerencias o nos den esa vocecita de ¡Ey, lo están haciendo bien! ¿Pueden mejorar eso? Muy chévere, nos encantaría escucharlos. Recordarles a las personas que también quieren hacer parte, como invitados de nuestro programa, acá hay un espacio para todos ustedes, si usted tiene un talento, un arte, bienvenido, acá están todos, bienvenidos. Y bueno, entremos en materia del tema del día de hoy. Y antes de entrar en materia, recuérdame el número de Telefónico de Tardes con Voz. 373-8023. ¿Por qué le estoy recordando el número a todos ustedes a través de mi hermosa compañera Sara Cartagena? Porque estoy activando ya las líneas, porque el invitado o la invitada que... Ah, ya lo dijimos, perdón, el invitado, que va a estar con nosotros hoy, pueden comunicarse con él y va a ver por qué va a valer la pena llamar hoy a tardes con voz, porque no les dé miedo llamar. No les vaya a dar susto, ni les vaya a dar pena. O bueno, también se pueden comunicar con nosotros por medio de las redes sociales, en Instagram. Pero sería buenísimo en el momento que sea telefónica, porque nuestro invitado va a querer que ustedes se comuniquen con él. Así que tengan teléfono en mano para que en instantes, en segundos, se comuniquen con nosotros, porque el invitado que vamos a tener, ustedes le van a poder hacer todo tipo de preguntas. Por supuesto. Sara Cartagena, cuando decimos numeral, energía universal, ¿en qué piensas? En chakras, en cristales, en cartas. ¿Por qué? No sé, eso me referencia, esa palabra energía universal, me referencia como a toda esa parte espiritual, energética. No sé ustedes, no sabemos ustedes los televidentes, cuando escuchan la palabra energía universal, ¿en qué piensan? Porque de pronto ustedes han pasado por muchos momentos de su vida y conocen el significado de la energía, del universo. No sabemos cuáles son sus creencias. Yo aquí les pregunto, ¿ustedes han pasado por un momento difícil en su vida? ¿Han tenido un guía espiritual? ¿Cómo es su fe? Es la pregunta que yo les estoy haciendo hoy a todos ustedes. Entonces, queremos saber y por eso los quiero invitar para que no se despeguen del programa del día de hoy porque es muy especial. Yo soy una persona que soy muy energético, creo demasiado en las energías, creo que este cuerpo que está presente frente a todos ustedes es una bestimencia, pero verdaderamente soy un ser que estoy acá para cumplir una misión. Que vibra, que siente. Exacto. A través de muchas otras ayudas, no sé si la palabra sea ayudas, pero a través de muchas otras cosas puede transformar y es una... Exacto. Entonces, yo creo que todos venimos con un propósito diferente. Yo por eso estoy encantado del invitado hoy con Iván porque me encantan las personas que tienen un talento de ayudarnos, que son maestros, aunque todas las personas son maestros en nuestra vida. Incluso podría decir que son mediadores. Exacto. Me parece muy importante. Que vienen a ayudarnos y a despejarnos un poquito del camino porque completamente la decisión la tomamos, somos nosotros, los seres humanos. Eso es del individuo como tal, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Eso es una decisión de cada uno que no podemos decirle, no, yo tomé esta decisión por mi mamá, por la sociedad, por mi papá. No. Es donde no nos podemos dejar llevar de los miedos y tomar decisiones por otras personas. Yo le pregunto, Cam. Yo no sé si de pronto tú seas la persona indicada para contestarlo. Sin embargo, a partir de unos conocimientos previos, uno se puede dar su punto de vista. ¿Tú crees que el destino está ya formulado o uno construye su propio destino? Pues yo, Camilio Barra, pensaría, quizás de pronto, pues te lo digo con todo respeto porque hay personas que nos están viendo y saben del tema, yo pensaría que el destino lo tomamos nosotros. Nada está escrito. Yo pienso que nada está escrito, pero también pienso que nada pasa porque sí, que nada es una casualidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa respuesta está como muy... Ese como, ¿cómo te explico? Un 50-50. Como 50-50, es que yo pienso que, bueno, bueno, yo sé que yo nací con el propósito de morir y en algún momento me voy a morir. Y ahí es donde pienso que ya la... Ustedes pensarían que sí. Nunca me había puesto a pensar eso a la Cartagena. No, sí. Me pusiste como porque sé que completamente convencido que todo lo que yo he vivido hasta hoy, hablo por Camilio Barra, tiene un propósito. Tiene un propósito. Pero la palabra destino no me cuadra muy bien que digamos. Ahorita esa pregunta se la vamos a hacer a nuestro invitado. El invitado es la persona pues como más adecuada para contestarla. Así es. Nos vamos a ir a unos comerciales ahorita. No nos demoramos nada. Porque al regreso del comercial, aquí sentado en este sofá, va a estar nuestro invitado de hoy. ¿Quién es? Iván. Así es. No se despeguen. Ya regresamos. Viendo Sur TV, un canal para todos. Pablo Parrilla, restaurante gourmet. Encuentra en nuestro restaurante gran variedad de platos internacionales a base de parrilla al carbón. Disfruta de nuestra terraza para fiestas personalizadas. Ven y disfruta cada fin de semana el costillar y música en vivo. Estamos ubicados en la carrera 52, número 51 a 39, frente al CAMI de Itagú. Reservas 599-3822. Pablo Parrilla, restaurante gourmet. Encuentra en nuestro local reparación de electrodomésticos y ahora nuestro nuevo servicio de arreglo de neveras, lavadoras y compra y venta de televisores de segunda, LCD y LED. Papelería, tienda de sentimientos, reparación de celulares, computadores y cables. Estamos ubicados en la calle 36, número 50 a 49, Indoamérica Itagüí. Teléfono 206-5807 o al celular 321-559-1324. En Magicroms sabemos el secreto del sabor. Con ingredientes frescos y 100% artesanales. En un lugar acogedor para compartir con amigos o con esa persona especial. Estamos ubicados en la calle 34, número 50 a 07, en el mall La Talavera de la Reina. Perros calientes, chuzos, papas a la francesa, sándwiches, hamburguesas y mucho más. Magicroms, la magia del sabor. Estás viendo Sur TV, un canal para todos. Y continuamos en Tardes con Voz. El día de hoy tenemos un numeral o un tema bastante particular, energía universal. Ya le he hecho una serie de preguntas a mi compañero Camilo Ibarra, pero él pues no es la persona indicada. La persona indicada será el invitado que les vamos a presentar a continuación. Así es, para mí es un placer presentar a nuestro invitado. Él es Iván Úsuga y quiero recibirlo con un fuerte aplauso. Por eso les dije que no se podían despegar porque hoy tenemos una persona que viene hoy a enseñarnos su casa de terapia y relajación. Y él nos va a hablar del tema porque si ustedes tienen la energía, si ustedes se quieren limpiar de malas energías, activarse de pensamientos positivos, pues hoy tenemos un tema que les va a encantar. Si yo estoy fascinado, ustedes sí que les va a gustar. Bienvenido y ¿cómo está? Hola, no, muchas gracias por la invitación. Y nada, me quedé sorprendido con esa introducción. No, sin palabras. Me pareció muy bien. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, a ver, les voy a contar. Iván Úsuga es una persona que trabaja con la parte de angiología. Trabajo lo que es la parte del ser. Trabajo todo lo que es la parte de energía. Entonces, en la energía manejamos lo que son los chakras, lo que es la parte del péndulo, lo que es la parte de los cristales, lo que es la parte de la buena vibra. Eso es lo que nosotros queremos resaltar en cada uno de nosotros como seres humanos y hacernos un poquito más conscientes. No somos personas de malas. No es que todo lo negativo nos pase a nosotros, sino que nosotros únicamente traemos muchas cosas negativas o muchas cosas difíciles o procesos de aprendizaje que tenemos que tener. Yo creo que ya es momento como que seas tú la persona encargada de contestar la pregunta que hace unos minutos le hice a Camilo. ¿El destino está formulado, está escrito, está planteado o por el contrario el destino lo elige uno? El destino es incierto. El destino no lo sabe nadie. El que te ha hablado del futuro tampoco lo puede predecir. El destino nos lo vamos forjando nosotros mismos. ¿Qué hacemos desde la parte energética o de la parte angelical? Nosotros vamos mirando cuáles son los procesos que tenemos que ir haciendo o que tenemos que ir manejando en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que aprender de cada uno de los errores, entre comillas, que cometemos. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no son errores, son simplemente aprendizajes que nosotros tenemos que tener para no volver a cometer el mismo error. El alma es el que elige esos aprendizajes. Claro, el alma, de ahí vamos a mirar y hay algo que hay que marcar diferencia entre alma y espíritu, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero es lo que tenemos que aprender a manejar y no sé, qué bacano que podamos hablar de la línea telefónica, que nos llame un televidente y podamos trabajar con la parte de la energía del televidente. Claro. Qué maravilla. Iván Uzuga hace terapia energética. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo funciona ese tipo de terapias? Lo que hacemos en una terapia energética es primero una entrevista con el paciente para nosotros mirar qué tipo de dolencias físicas tiene el paciente. ¿Por qué hablamos de dolencias físicas? Porque para mí, o para todos los que trabajamos la parte energética, cada dolencia que ustedes tengan tiene un significado en nuestro cuerpo físico. Porque tenemos cuerpo físico, etérico, emocional, mental y espiritual. Estos cuerpos no los percibe todo mundo. Son cuerpos que perciben las personas que trabajan con la parte de la energía. Entonces, físicamente yo te puedo ver muy bien, pero yo no sé qué está pasando emocional, mental y espiritualmente en tu vida. Es de ahí donde vienen los suicidios, es de ahí donde las personas cometen errores y después se arrepienten porque hay cosas diferentes que le están marcando su alma, lo que hablabas al principio, y lo conlleva a cometer ese tipo de errores. Entonces, la idea de nosotros es trabajar la parte emocional, mental y espiritual de la persona para que físicamente se pueda ver bien. Hay algo que quiero que dejemos claro de una vez y no dejarlo suelto o desarrollarlo más adelante de esta entrevista. Ahorita mencionabas que es una cosa muy diferente el espíritu y el alma. ¿Cuáles son las diferentes? Nosotros vemos las diferentes, entonces hablamos de almas, entonces se hablan de las almas del purgatorio, de las almas de no sé dónde, del alma del más allá, del más acá. El espíritu es lo que queda divagando después de que nosotros morimos, que es donde hablamos de una parte reencarnativa, hablamos de una reencarnación. Por eso nosotros vemos que una persona o un niño tiene como facciones o falencias o actitudes de una persona ya más adulta, una persona ya más mayor. El alma es el que está cubriendo todo lo negativo que nosotros estamos haciendo y esa alma muere para el lado de nosotros, pero el espíritu queda vivo, que puede pasar a otra persona y quedamos de la reencarnación. También sabemos que usted hace todo tipo de conferencias. ¿Cuál es su público objetivo y qué tipo de conferencias ha dado? Mira, nosotros manejamos lo que se llaman talleres, ¿cierto? De manera de talleres nosotros lo que hacemos es volver más consciente a la persona. De hecho nosotros ahorita el 25 de octubre tenemos un taller del niño interior. No sé si saben qué es el niño interior. Sí, más o menos. Más o menos el niño interior es como que uno nunca deja de pensar como un niño, de jugar, de la inocencia. Eso es verdad y son cosas que hemos ido perdiendo, pero el niño interior son todos los procesos que nosotros tenemos negativos que nos marcaron en nuestra infancia. Si yo te pregunto a ti, ¿qué te acuerdas de los tres años? No creo que te acuerdes de nada, ¿cierto? Pero si empezamos a retroceder, de pronto cuando nos te dieron un regalo del niño Jesús, de pronto cuando se veían los papás pelear, de pronto cuando hubo una pelea en la calle, son cosas que nos van marcando y eso lo sacamos a un futuro, o sea, lo sacamos ya cuando somos adultos. Entonces por eso es que vemos pelados de 18, 20 años y ni siquiera tan amargados, tan casasolas, tan llevados. Hay que entender que entonces el niño interior no solo es liso, entonces fue niño, no, es una parte que hay en nosotros y que también se desarrolla o se tiene incluso a los 50, 60 años. Exacto, lo que pasa es que nosotros en el cuerpo físico tenemos unos puntos energéticos que se llaman chacra. Cada chacra maneja parte física, emocional, mental y espiritual, ¿cierto? Cada chacra tiene una edad de desarrollo. Entonces de pronto, para que me entiendan un poquito qué es un chacra, hablemos del chacra raíz, que es el chacra que va manejado por medio de los miedos, de los temores, de las inseguridades. ¿Está ubicado a cárcel? El chacra raíz está ubicado en toda la base de la columna. Estas son las piernas, entonces está ubicado en esta parte de acá. Entonces la parte del chacra raíz maneja lo que son miedos, temores, inseguridades, miedo a tomar decisiones, miedo a avanzar, miedo a hacer. Este chacra se viene generando, se viene creando desde la gestación hasta el primer año. Cuando nosotros estamos en el vientre de la mamá, como sea el embarazo de la mamá con nosotros, es la forma de los miedos que nosotros manejamos. Entonces, si de pronto ustedes tienen varios hermanos o son hijos únicos. Yo soy joven. Yo también. Cuando tenemos varios hermanos o tenemos varios hijos, vamos a ver que cada embarazo fue diferente. Y ese embarazo nos marca cómo es la seguridad que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, la tarea es preguntarle a las mamás cómo fue el embarazo, si fue seguro, si fue un embarazo deseado, si se sintieron tranquilas, si se cumplieron las expectativas. Y ahí se van a dar cuenta de pronto de los temores o las inseguridades que yo como ser humano tengo. Entonces, cuando nosotros vamos a una consulta, a una terapia energética, empezamos a nivelar todos esos miedos. Entonces, empieza, es que yo no soy capaz de soltar una pareja, es que yo no soy capaz de dejar un empleo, yo prefiero quedarme aquí así esté mal, pero no quiero hacer el cambio. Empezamos a generar más confianza en el ser humano para que pueda abrir esos campos energéticos de superar miedos, temores, inseguridades. La palabra correcta es reikista. ¿Cómo es? Reiki. Reiki. Reiki es la ciencia reikista. Es la ciencia. Usted también trabaja con reiki. La parte del reiki es... ¿Nos explicas un poco el tema? Reiki es imposición de manos, o sea, sanación por medio de manos, a manera energética, para trabajar la parte de esos chakras, o sea, para empezar a nivelar la parte de esos chakras. Eso es lo que hace la terapia reiki. Y ya ahora se está implementando también en los animales. ¿Cómo emocionamos? Entonces ahí trabajamos. En los reiki, o sea, el animal también tiene sus puntos energéticos. Entonces trabajamos, por eso vemos que hay unos perros que son bravos, otros que son más calmados, otros que son más canzones, otros que son como depresivos, porque en los animales también se maneja la parte del reiki. Y si se trabaja en un animal que es muy bravo, digamos la palabra un perro, ¿se puede lograr tranquilizar con ellos? Claro, hay que mirar de dónde viene la parte del enojo del animal. ¿Y no tenía conocimiento? Claro, o sea, de hecho, para que entiendan, hay un chakra que se llama chakra garganta. Chakra garganta está ubicado acá en esta parte. Ese chakra maneja la expresión y la comunicación, ¿cierto? Ustedes como comunicadores o como trabajadores de la comunicación social tienen que tenerlo expresivo. Pero es un chakra que tenemos que aprender a nivelar. Que muchas veces nosotros como seres humanos que hacemos, aguantamos, toleramos, nos tragamos como para no pelear, para no discutir, para que no se enojen, para no agrandar, pero vamos cargando todo eso acá. Cuando yo reviento, no reviento de la mejor manera, entonces hay donde de pronto ofendo, digo palabras feas, hago sentir mal, me siento humillativo, que yo no lo quiero hacer. Y después digo, madre, ¿por qué lo hice? Me arrepiento, pues ya la hice. Es aprender a nivelar todas esas situaciones. Entonces lo que me decía Camila al principio es que si tenés paz, claro, o sea, la idea de nosotros es tener una tranquilidad. Y nosotros buscamos en terapia, o los terapeutas que nosotros formamos, buscamos es llegar a una palabra que de pronto no es muy bonita, pero es muy, es una palabra muy coloquial, pero es una palabra que hay que tenerla siempre firme y es llegar a un importaculismo. O sea, que yo no me deje afectar por nada de lo que pasa. Si ustedes son parejas y discutieron, no me afecte a mí. Si, no sé, si yo salí y me choqué, que eso no me afecte, porque legalmente yo no puedo solucionar nada afectado. Entonces lo ideal es tener una tranquilidad y una paz interior. Ahí entiendo yo, cuando uno tiene una paz interior, está conectado a su ser interior con lo que refleja, me hace como referencia, listo, estás bien internamente y todo tu entorno laboral, profesional, incluso de pareja, está bien. ¿Es correcto? Claro, porque ya ahí, yo ahí puedo tener algo que se llama el aura, no sé si lo han escuchado. Sí. Entonces el aura cambia de colores y el aura lo que hace es irradiar. Espérate. Eso es lo que yo traigo. Hay personas que de pronto no saben qué es el aura. El aura es un campo energético que nosotros tenemos y él cambia de colores. Dependiendo del color, es el estado de ánimo que nosotros tenemos y es lo que nosotros irradiamos. ¿Cómo se mide el aura? El aura, pues de pronto ya uno que trabaja con esa parte lo ve, pero ya hay ejercicios que uno hace a media luz y se puede alcanzar al menos a ver la sombra. Entonces a ver como la sombra, así. En ese momento puedes ver el aura de esa parte. Como la parte... Sí, de pronto. Sí, no sé. Claro, ¿por qué no? ¿Es posible? Claro, en la parte de Sara, entonces vemos que es una mujer que no le da miedo meterse ni le da miedo tener los cambios. O sea, es una mujer que como amiga sabe a dónde llega, como hermana sabe a dónde llega, como hija, como empleada sabe a dónde llega, pero como mujer todavía hay falencias. Todavía hay inseguridades. De pronto se ve que hizo capaz, será que me van a quitar, puedo hacer, no puedo hacer. Y son miedos internos que ella está haciendo. Por esa razón hay momentos en que hay situaciones que no disfrutás. O sea, vos salís y no era lo que vos esperabas, no era lo que vos querías. Entonces como que diciendo, bueno, yo pa' qué vine, yo pa' qué hice. Me invitan a una reunión, digo que sí, no voy, voy y no paso tan bueno. Y así mismo las cosas materiales. Entonces hoy no sé, hoy quería esa camisa, me la coloqué, me la vi macana, y ya mañana como que, no hay igual si me la pongo o no me la pongo. Por eso, ella se ríe. Ella se ríe. Sí, es verdad, es verdad. Entonces empezar a manejar esa parte de auras, porque hay marcaciones a nivel de sentimiento, a nivel de amor, que te han bajado como mujer. Entonces hay momentos en que no tienes mucha crevida, mucha confianza. Entonces yo qué hago, me coloco un escudo. Yo no voy a repetir, no voy a volver a vivir, es que yo vivo mejor así, yo quiero, pero internamente si le hace falta, no sé, que le digan mentiras, que le hablen cualquier cosa. Luego de este análisis, si te surgen otras ideas de lo que estás viendo a través de mi imagen, luego de este análisis, cómo empezar a trabajar esas inseguridades o esas cosas que tú me dices, Liso, por esa parte estás fallando, o hay unos miedos que no te permiten avanzar, o tienes una barra, cómo empezar a trabajar eso. Ya hay que empezar a analizar, y de pronto pues hubiera sido bacano haber manejado un péndulo para mirar en qué parte o qué chacra es el que está más desnivelado. Pero allá lo que se ve pues como a grosso modo, que es la parte de miedos internos, de temores internos, es empezar a trabajar mucho lo que es el cuarzo cristal, el cuarzo, perdón, cuarzo rosa, que es la parte del estado de ánimo, la tranquilidad, y la paz interior, porque hay momentos en que no tienes esa paz interior. Entonces físicamente Sara está aquí, pero está pensando en lo que tiene que hacer, en lo que dejo pendiente, en lo que tiene que hacer mañana, y se va como desnivelando en estas situaciones para el lado sur. Y esa razón que hace, esa razón hace que muchas veces la parte interna sienta miedo, sientan inseguridades, y tiemble un poquito la parte de dos para el lado sur. Es increíble. Esa entrevista está, pero mejor dicho, interesante, solamente hubo energía. Lo que dice Ivana Sara Cartagena me pone como la piel así como de gallina. Me dice. Sí, de verdad, me dice porque creo muchísimo en este conocimiento, en esos talentos. Y es algo que uno dice, Dios mío, wow, cierto, es impresionante. Está, los invito para que estén súper conectados, que todavía falta mucho para seguir en el set de tardes con vos, con Iván Úsuga. No se despeguen, nos vamos a ir a unos cortes comerciales así de pequeñitos, y ya regresamos. No se despeguen. Estás viendo Sur TV, un canal para todos. Pablo Parrilla, restaurante gourmet. Encuentra en nuestro restaurante gran variedad de platos internacionales a base de parrilla al carbón. Disfruta de nuestra terraza para fiestas personalizadas. Ven y disfruta cada fin de semana el cospillar y música en vivo. Estamos ubicados en la carrera 52, número 51 a 39, frente al CAMI de Itagú. Reservas 599-3822. Pablo Parrilla, restaurante gourmet. Variedades y reparaciones electrónicas. Encuentra en nuestro local, reparación de electrodomésticos, y ahora nuestro nuevo servicio de arreglo de neveras, lavadoras y compra y venta de televisores de segunda, LCD y LED. Papelería, tienda de sentimientos, reparación de celulares, computadores y cables. Estamos ubicados en la calle 36, número 50 a 49, Induamérica Itagüí. Teléfono 206-5807. O al celular 321-559-1324. En Magic Roms sabemos el secreto del sabor. Con ingredientes frescos y 100% artesanales. En un lugar acogedor para compartir con amigos o con esa persona especial. Estamos ubicados en la calle 34, número 50 a 07, en el mall La Talavera de la Rey. Perros calientes, chuzos, papas a la francesa, sándwiches, hamburguesas y mucho más. Magic Roms, la magia del sabor. Estás viendo Sur TV, un canal para todos. Y continuamos en Tardes con Vos, con un excelente invitado, una entrevista que nos tiene completamente conectados. Y yo tengo una pregunta para hacerle a nuestro invitado en esta tarde. Y es que eres angiólogo. Y no sé si estoy bien, o se me corrige, es como los ángeles, se trabaja con los ángeles. ¿Qué es trabajar con los ángeles? ¿Cómo es los ángeles si existen? Esa es mi pregunta. ¿Y cómo es trabajar con ellos? Ok. Cuando nosotros hablamos de la parte angelical, nosotros hablamos de 72 seres de luz que vienen con un propósito a ayudarnos a colaborarnos a nosotros. Si vamos a la parte católica, la parte católica en este momento solamente representa a tres ángeles, que es Miguel, Gabriel y Rafael. Ahora estamos hablando de un Uriel, de un Jofiel, ya estaba entrando. Pero los ángeles siempre han estado representados en la parte de la iglesia católica. Nosotros trabajamos con la parte de angeología, es trabajar con la energía de esos ángeles. Entonces hay ángeles que calman, que tranquilizan, que ayudan, que reconfortan. En el caso de Sara hablábamos de un ángel que se llamaba el arcángel Chamuel, que es el que nos ayuda en la parte del amor, en la parte sentimental. Pero no estamos hablando de sentimiento de pareja. Me recuerda al arcángel. Chamuel. Chamuel. Pero no estamos hablando del amor de pareja, estamos hablando del amor propio, de la fortaleza y la credibilidad y la confianza que yo tengo que tener en nosotros mismos. Si nosotros miramos a Camilo, él se queda mirándome como en esa parte de ahí, Camilo tiene un ángel guardián que siempre lo ha estado acompañando. Y si nosotros miramos la vida de Camilo es esto. Es una montaña rusa, sube y baja, puros altibajos, pero nunca tocamos fondo. O sea, llegamos a algo y fue algo como que nos eleva. Es un ángel que siempre te está guiando y que siempre te está acompañando en todo lo que es el caminar de tu vida. Si no me pongo a mirar, la vida de Camilo ha sido una vida sacrificada. Porque ha tenido que dejar de hacer, de vivir, de sentir, de manejar muchas situaciones que no ha querido y le ha tocado sacrificar. Entonces podemos decir lo que nosotros decimos vulgarmente, le tocó madurar a la brava, o aprende, o aprende, pues le tocó aprender. Lo ideal es que él no repite esas historias, pero como él no aprende de esos errores que comete, sigue en el mismo camino, sigue repitiendo, repitiendo, repitiendo y viviendo el mismo tipo de historias que siempre. Entonces no es que siempre atraigas cosas malas, sino que repetí siempre la misma historia, lo que hablábamos al principio, la parte del aura. Entonces, ¿qué trae él? Siempre la misma persona. Entonces es como la mujer que dice, es que siempre me llegan hombres casados, hombres comprometidos, o los perros, o los vagabundos, o los alcohólicos. Es porque la energía del aura está atrayendo siempre ese mismo tipo de cosas. Entonces por eso a Camilo lo vemos en eso, sube y va, el estado de ánimo del sube y baja, la temperatura sube y baja, la parte económica sube y baja, la parte sentimental sube y baja. Entonces ahí vienen alegrías momentáneas. No estamos teniendo una felicidad, sino alegrías momentáneas y pasajeras. Pero no sé si de pronto ese concepto de la felicidad me parece un concepto demasiado global, porque tú eres feliz o tienes momentos de euforia, pues como en términos generales uno dice, lo que pasa es que yo te llego a llegar a un importaculismo. Así suene feo, porque mi vida no puede depender de otras personas. Entonces la gente dice, es que yo no soy feliz porque no tengo pareja, o yo no soy feliz porque no tengo empleo, o no soy feliz porque en este momento no tengo una situación económica estable. Yo me devuelvo con la persona, tuviste pareja, tuviste estabilidad laboral, tuviste familia, tuviste plata, y tampoco fuiste feliz. Entonces ¿dónde está la felicidad? Si no es que nosotros como seres humanos solamente le echamos la culpa a lo último que nos pasó. Ah, como me dejó la pareja, entonces no, yo no soy feliz, yo soy amargado. Y todo tiene una raíz. Por eso queremos invitar a nuestros televidentes, porque hoy es jueves, hoy es jueves espiritual, hoy es jueves de energía, de estar súper conectados. Ahí aparece el número en pantalla para que se comuniquen con nosotros, porque sabemos que el tiempo en televisión es muy corto, en televisión. Así que ahí está el número en pantalla para que llamen, para que pregunten qué han percibido, qué sienten, qué preguntas tienen, porque hoy, como les dije, hoy es jueves. Hoy es jueves ya casi empezando un fin de semana, recargado. Yo un fin de semana no lo veo tanto de rumba, porque es respetable, yo lo veo es de oportunidad, de reflexionar, de trabajar, de dormir, de descansar. Porque tengo otros pensamientos muy diferentes que luego se van a dar cuenta. Por eso quiero aprovechar que Iván por favor nos recuerde sus redes sociales para que lo encontremos. Porque de pronto hay gente que dice, no, qué pena llamar, ¿cierto? Porque muchos, o no, o no, o temor, privado. Denos por favor, ¿dónde lo podemos encontrar? En sus redes sociales. Bueno, podemos tener un, tenemos un grupo de chat en el 310-669-3429, 310-669-3429, y tenemos la parte del Instagram, que es Dama Viab, terminado en H. Dama Viab es el nombre de la casa, esa casa tiene ese nombre que es un ángel, es el ángel de las turbulencias. Está en pantalla. Ah, listo, Dama Viab, guión bajo Iván, ahí nos pueden encontrar y podemos interactuar. De hecho, en el grupo del WhatsApp, diariamente, los chicos que me apoyan en redes sociales, están mandando como mensajitos de autoestima, de crecimiento, de desenvolvimiento, y obviamente les vamos a dar también todas las actividades que tenemos en Dama Viab, para el lado de ustedes, que son nuestros televidentes, que es nuestra razón de ser, para el lado de nosotros. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de energía, la energía se puede ver en la persona, la energía se puede sentir en el lugar. Que además, te interrumpo y qué pena, que además es el tema del día de hoy, energía universal, es bastante importante recordárselo a los televidentes, no solo para que llamen, sino también para que participen con nosotros en redes sociales. Exacto, y la energía la podemos percibir de muchas maneras. De pronto, en otra oportunidad, van a ver que la energía va a ser diferente si tenemos un aroma, si tenemos una esencia, si tenemos una vela, son energías que se van viendo diferentes. Y todo eso va recogiendo la energía del lugar. Entonces, ahí hablamos de que tenemos una vela, la vela va a tener una forma en que se quema, y esa vela tiene un significado, eso se llama velomancia. Y así mismo la parte de aromaterapia, de crisaloterapia, entonces, es mucho lo que podemos trabajar y lo que podemos hacer a manera de energía. Queremos saber de su casa de relajación y de terapia, dónde está ubicada, cómo funciona, qué es. Damavia es una casa de terapia y de relajación. Allí lo que hacen las personas es, uno, ir a relajarse y a tranquilizar que tenemos actividades diarias. Entonces, tenemos meditaciones dirigidas con la parte de ángeles, tenemos talleres de cristales, de hierbas, de ángeles, porque la angeología también se aprende. Trabajamos la parte del oráculo y de tarot angelical, que son dos cosas diferentes. Trabajamos la parte del ser y trabajamos la parte de terapia reiki. Estamos ubicados en la América, tres cuadritas arriba de la iglesia de la América, sobre todo San Juan, y ahí están las puertas abiertas. De hecho, las personas, si quieren, si escriben en ese número, ahí podemos tener un contacto más personal. Porque lo que decía Camilo, es verdad, la vida es muy personal, como para una sala ventilando en televisión. Entonces, hay personas que de pronto sienten, pues, como ese temor. Pero lo ideal es que seamos una familia, una familia que es una familia consciente. Pero que nosotros buscamos. ¿Cómo manejamos, ya saliéndonos un poquito como del contexto, ya sabemos lo que decía Iván Osuga, ¿cómo manejamos los miedos? Una pregunta muy personal, y quizás muchos lo tenemos y nos acompañan todos los días de nuestra vida. ¿Cómo podemos manejar los miedos? Nosotros los miedos no los podemos superar. Porque nosotros los miedos, el miedo no puede ser tan importante para mortificar nosotros a quererlo superar. Nosotros, el miedo, lo que tenemos que hacer es igualarlos. Y nosotros empezamos a hacer terapias por medio de los miedos para estabilizar eso, donde vamos a entender que los miedos vienen siempre a un futuro cercano. Los miedos no están en el presente. Por ejemplo, ¿tú a qué le tienes miedo? A quedarme en el cerrado en un ascensor. ¿Estás encerrado en un momento en el escenario? Entonces, ¿el miedo viene cuándo? A un futuro cercano. ¿Tú a qué le tienes miedo? No, no me he preguntado eso nunca en mi vida. Hay miedos y temores, pero los miedos siempre vienen a un futuro cercano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo miedo a un futuro cercano, Camilo le tiene miedo a quedarse encerrado en un ascensor. Está pensando en eso. Él llega a eso y en eso lo convierte en una persona ansiosa. Ansioso es quien vive pensando en el futuro. Depresivo es quien vive pensando en el pasado. Entonces, si él empieza a hacerle cabeza, a echarle cabeza a esa parte del ascensor, va a llegar a una parte y va a tener miedo a entrar. Pero desde cuándo viene trabajando en ese, cuando llegue, cuando pase, ¿qué va a hacer? Puede que no suceda nada. Entonces, cuando yo tengo el miedo a algo, yo lo que hago es mirar si está en el presente o si está en un futuro. Y si está en el presente, empezar a tomar decisiones. Sara nos puede decir, yo le tengo miedo a un ratón, por decirlo así, ¿cierto? Acá no hay ratones. Y en caso de que aparezca un ratón, tenés que tomarle una decisión en ese momento. O te subís o te bajás o salís corriendo o lo matás, pero algo tenés que hacer. Claro. Entonces, miremos que cuando nosotros pasa una situación, no sé, que haya un accidente, que haya una balacera, que haya algo, nosotros corremos. Y muchas veces decimos, me monté aquí, no sé cómo me va. O yo comise para llegar acá, o yo comise para estar acá. Sí, pero la misma emoción. El mismo miedo me lleva a eso. Iván, yo quiero resaltar eso. Muchas veces de mis miedos he obtenido grandes aprendizajes. Siempre lo vas a atender. Sí, sí, ha sido algo muy bueno. Y también quiero otra preguntita. ¿Qué tal funciona el color de la pinta del día cuando uno se levanta? ¿Cómo se hace? Porque he visto muchas personas que dicen, no, hoy el blanco es por esto, hoy el amarillo es por esto. Yo soy de verdad. Yo soy muy neutra en la manera de decir. Sí, exacto. Yo soy del blanco y del negro. Esos son los mismos colores siempre. Pero mucha gente juega con ese tipo de que el rojo, que la pasión, que la prosperidad. ¿Cómo funciona? Claro, eso se llama cromoterapia. Entonces, la cromoterapia lo que hace es activar los sentidos para el lado de nosotros. Entonces, por eso hay colores que llaman más la atención. De hecho, se ve mucho en el medio publicitario. Hay colores que atraen más, otros que son más empacos. Teoría de la imagen. Exacto. Aparte, la teoría del color. Entonces, en el caso de Camilo, ¿qué es blanco y negro? Es eso. Esa es la vida de Camilo. Es esto. Entonces, ¿qué nos está marcando la emoción de subir y de bajar? No, él sube y baja por los errores y por los aprendizajes que tiene que tener, pero ¿qué lo hace verdaderamente feliz o qué lo hace verdaderamente aburrido? ¿Qué tanto no quiere volver a repetir las historias que ha vivido? Entonces, prefiere estar así, en un plano de eso. Pasa lo que pasa como cuando las mujeres anteriormente hablaban de un luto. ¿Qué hacía el luto? O sea, guardar un luto era sentarse, quedarse ahí en ese mismo camino. Entonces, eso no te va a permitir nunca tener un avance. Por eso las alegrías son momentáneas y pasajeras. Bueno. Entonces, por esa, perdón, por esa cabeza pasan muchos pensamientos, pero no estás desenvolviendo ninguno. ¿Y cómo hago, pues, para desenvolverlo? Eso lo tenemos que trabajar. ¡Ah! Tenemos que trabajarlo. Claro, por el privado, claro, por el privado. Y, bueno, Camilo hizo, entonces, el tono es muy blanco, muy negro, y las personas que usan prendas demasiado coloridas, que verde, naranjado. También pueden ser personas que estén escondiendo una tristeza. Así sean colores tan fuertes. Así sean colores fuertes, porque la mayoría de personas que sufren de depresión, hablando de mujeres, la mayoría de mujeres que sufren de depresión tratan de maquillarse para tapar esa tristeza. De hecho, si vas a hacer la venta, es con ojeras y de macra, no, yo me tengo que maquillar y verme bonita, tratando de tapar esa tristeza, esa angustia, esa desilusión, esa mala noche que tuviste, eso también se puede significar en los colores. Por eso nosotros hablamos nivelado. Yo quiero hablar de su pinta que me parece, pues, muy particular. ¡Ah! ¡Chévere! ¡Chévere! No, siempre... ¿Te doy porque es jueves, por energía, o solamente abriste la puerta de tu clóset? Sí, lo que cogí, eso cogí, una pata así, sí. Ah, ¿por qué? Sí, soy mucho de blazer, soy mucho, pues, como de blazer. Bueno, y el color azul, porque yo también tengo mucha ropita azul. El azul es un color tranquilizante, es un color calmado, tranquilo. De hecho, en la casa de Mavia toda es azul, porque es una parte tranquilizante, o sea, visualmente calma, relaja y atrae, ¿cierto? Es diferente al rojo, que el rojo activa, activa pero puede ser pasajero, se me olvidó, ¿cierto? En cambio el azul queda más en recuerdo, el azul hace que recuerde más a la persona, el azul hace más que recuerde la publicidad, el momento, hace que lo recuerde, en esa parte. ¿Qué tal los accesorios? Por ejemplo, yo manejo esta rojita, que es pequeñitica, que es para mí, que donde la compré, que es algo así que venden accesorios. Es protección, esa es protección. ¿Cómo protección? ¿Sí funciona o eso es más mental? No, es protección, nosotros hablamos de colores y de hecho también lo maneja la parte de la iglesia, de donde vemos que la iglesia maneja rojo y dorado, ¿cierto? El rojo significa protección, el dorado significa riqueza, entonces ya dependiendo de la mano, en que nosotros lo manejemos tiene significado. Si nosotros manejamos la manilla en la parte derecha, estamos activando lo que es la parte económica. Si lo manejamos en la parte izquierda, manejamos lo que es la parte de protección. ¡Wow! Hay además muy bonitas, mira. Sí, súper bonitas. Yo no soy de muchos accesorios, casi nunca me pongo. Sí, de piedra, sí. Pero sí, desde siempre tuve una cadena de oro, me la regaló una de mis dos abuelas, nunca la llegué a utilizar porque es muy grande y es muy llamativa. Recientemente me regalaron otra cadenita de oro y me decían, es que usted tiene que tener oro para protegerse. Sí, es verdad. Claro, o sea, la protección se maneja en cuanto a envidias, en cuanto a energía negativa, en cuanto a... Una que cuelgue. Una que cuelgue. Así me saque una... Lo que hablamos como de mal de ojo, de todo eso, eso existe y son las magias y las magias existen. Y de hecho eso también lo ve la iglesia, porque la iglesia es un sacerdote, trabaja, estudia lo que es teología, entonces ve magia blanca, ve magia negra, todo eso existe. Entonces es un método de protección que repela, que repela que las cosas se vayan... Entonces si a usted te tiran algo, o te cae algo, lo carga la cadena. Entonces se revienta. Se revienta, se parte, se caen para la luz. Perfecto. Yo le hago una pregunta. ¿La felicidad existe? Sí, claro. La felicidad está en cada uno de nosotros. Y la felicidad no puede perderse de otra persona ni de algo material. Yo hoy tengo un carro, en la esquina me choco y ya se ataba. Yo tengo una casa, se cae y ya son ruinas. Entonces la felicidad depende de mí. En este momento nos están viendo nuestros televidentes. Y no sabemos por qué situaciones están pasando. Yo quiero que usted como persona energética, hoy que nuestro numeral es energía universal, que es todo lo positivo para mí, les dé un mensaje de la felicidad. No es tanto un mensaje de la felicidad. O sea, yo siempre he manejado dos frases que me han llamado mucho la atención. Siempre. Una de ellas es, ¿qué te ha quedado grande en la vida? ¿Qué sé qué? ¿Qué te ha quedado grande en la vida? ¿Qué te ha quedado grande? ¿Qué te ha quedado grande? Se ha preguntado a la carta. ¡Guau! Y me miran justamente a mí. ¿Qué me ha quedado grande? Ay, yo creo que afrontar situaciones complejas. ¿Te han quedado grandes porque te quedaste en las situaciones o las pudiste afrontar? Me costó mucho afrontarlas. Pero las afrontaste. Sí. Entonces no te quedaron grandes. Bueno. Porque yo puedo salir de eso, ¿cierto? Y otra frase que me gusta mucho es, un simple, crea una onda sin fin. Yo te ayudo a ti, tú ayudas a otro, ese otro ayuda a otro y se va relacionando y se va abriendo. La felicidad está en cada uno de nosotros, la felicidad depende de nosotros, no depende de otras personas. Para yo ser feliz, tengo que ser agradecido con lo que tengo, con lo que manejo. Y siempre mirar hacia abajo. Si yo miro hacia arriba, hay personas mucho más grandes que yo. Pero si yo miro hacia abajo, veo personas de pronto más delicadas que aún son felices. O personas que tienen menos y aún son felices. Es simplemente la felicidad que se hace en nosotros mismos. Entonces si en este momento alguien está pasando por una situación dura y no encuentra salida, ese sería el mensaje. Exacto, o sea, simplemente hacernos la pregunta de qué nos ha quedado grande en la vida. Yo creo que legalmente no nos ha quedado grande nada. Porque hasta ante una enfermedad nos acostumbramos y vivimos con el dolor. Me recuerda por favor sus redes sociales. Me encuentran como Damavia-Iván y 310-69-34-29. Venga, antes de que lo despidamos, retomando un poquito lo de la cadena de oro que le cuento. Me dicen, háganla bendecirte a un padre. ¿Qué tal es esa energía o eso? Claro, es un padre, un sacerdote estudió para eso. Entonces es muy positivo. Independiente de que creamos o no creamos en el sacerdote, es una religión. Y cada cual tiene su especialización. O sea, ustedes estudian para presentar. No es el mismo el ingeniero que hace allá, que hace el agua de rosas. No. O sea, para eso cada cual tiene su preparación y el sacerdote es claro. Entonces creamos católicos. Así es, él es Iván Úsuga. Hoy estuvo con nosotros en tardes con vos, dándonos esta entrevista tan energética, tan positiva, que hoy nos vamos con grandes aprendizajes. Ahí quedan las redes sociales. Recuerde que el próximo fin de semana vuelve a salir esta entrevista. Para el que si se la perdió, no se la pudo ver toda, le cuente el familiar que se la vea. Va a estar en nuestro canal de YouTube. Para que se comunique con él y con nosotros si tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Porque siempre va a ser súper importante que tengamos una guía. Alguien que nos despeje un poco del camino y nos limpie de malas energías. Yo creo que todos los televidentes, al igual que mi persona, nos quedamos como con esa sensación de que necesitamos saber más. Porque es que es un tema muy amplio. Y abordarlo en este espacio tan corto, pues, no da. Pero de pronto en una próxima oportunidad, yo creo que sí podríamos traer cartas. El tarot, el lúdulo, las esencias. Que cuando tengan a las personas el televisor en Canal 8, un jueves de 4 o 5, la cámara enfoca una vela, una luz y que pasen tardes con vos. Y yo, bienvenidos a Tardes con vos. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Y yo viendo chacras. Péndulos, cristales. No, los cristales. Cristal verde, amarillo. Gracias, Iván, por estar con nosotros en Tardes con vos. Le deseamos éxitos, bendiciones y que ese talento lo siga cosechando y compartiendo con todas las personas. Claro que sí. Porque yo creo que naciste con esa misión. Muchas gracias por la invitación. Espero que no sea ni la primera ni la última. No. Que nos veamos, vamos a dar temas energéticos. Claro, por supuesto. Y que sea amigo de Camilo Barri, de Sebastián y de Camilo Guil. Sí, sí, que acá nos van acompañando. Maravilloso equipo de producción. Ajá. Pues vamos a unos cortes comerciales y por favor, no se despeguen que ya regresamos. Un canal para todos. Pablo Parrilla, restaurante gourmet. Encuentra en nuestro restaurante gran variedad de platos internacionales a base de parrilla al carbón. Disfruta de nuestra terraza para fiestas personalizadas. Ven y disfruta cada fin de semana el costillar y música en vivo. Estamos ubicados en la carrera cincuenta y dos, número cincuenta y uno a treinta y nueve. Frente al CAMI de Itagú. Reservas. Cinco noventa y nueve. Treinta y ocho veintidós. Pablo Parrilla. Restaurante gourmet. Variedades y reparaciones electrónicas. Encuentra en nuestro local. Reparación de electrodomésticos. Y ahora, nuestro nuevo servicio de arreglo de neveras, lavadoras y compra y venta de televisores de segunda. LCD y LED. Papelería. Tienda de sentimientos. Reparación de celulares, computadores y cables. Estamos ubicados en la calle treinta y seis, número cincuenta a cuarenta y nueve. Indo-América Itagüí. Teléfono dos cero seis cincuenta y ocho cero siete. O al celular tres veintiuno cinco cincuenta y nueve trece veinticuatro. En Magic Roms sabemos el secreto del sabor. Con ingredientes frescos y cien por ciento artesanales. En un lugar acogedor para compartir con amigos o con esa persona especial. Estamos ubicados en la calle treinta y cuatro, número cincuenta a cero siete. En el mall La Talavera de la Reina. Perros calientes, chuzos, papas de la francesa, sándwiches, hamburguesas y mucho más. Magic Roms. La magia del sabor. Estás viendo Sur TV, un canal para todos. Bueno, y continuamos ya finalizando el programa del día de hoy. Ya nuestro invitado nos acompaña y nos dejó con un gran aprendizaje. Que Camelibarra sub y baja, sub y baja. Y que Sara Cartagena, ¿qué? Hay que trabajar en unos miedos y en unas situaciones de su vida personal. Así es. Lastimosamente, nuestro invitado no traía con él las cartas. Porque la idea era que nos le diera el tarot, que ustedes se comunicaran. Pero bueno, será para una próxima oportunidad. Sí, yo creo que es un invitado que se presta como para venir reiteradamente. Porque no solo yo tendré dudas sobre lo que arroja el tarot. Sino que usted o los de producción, usted televidente que está ahí viéndonos, seguramente también quedó con algunas dudas. Y en una próxima oportunidad lo resolvemos. Sino que lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos muy ansiosos. Y siempre queremos saber qué pasa. Y muchas veces hay que dejárselo también pues a la vida, a Dios, al universo. Es por eso que yo le pregunté lo del destino. Te lo pregunté a ti y se lo pregunté a él. Porque el destino pues es incierto. Exacto. Pero también era muy, muy válido y muy pertinente que él, que sabe, conoce el tema, fuera la persona que contestara la respuesta. Ahí va Nuzuga. Nos dejó sus redes sociales para que lo busquemos. Miremos, leemos like a sus posts, a sus historiales. A ver cómo trabaja. Y de pronto pegando en la escapadita a su casa de relajación y equilibrio y tranquilidad. Seguramente en sus redes sociales también. Para manejar nuestros chácaras. ¿Usted cree en la meditación, vea? Sí. En este momento puedo meditar, vea. Sí. ¿Usted cree que este es un espacio para meditar? Vea. Bueno. Ahí voy aprendiendo. Pero me da sueño. Sí. Sí, me está dando como sueño. No, pero a mí me parece que es como un momento muy, muy especial, muy... Cierra los ojos de la Cartagena. Tengo que invitar. Tiene que ser las manos así, pero tiene que ser como así. Me explicas porque no sé. Primero porque estos dos dedos. Porque energéticamente esto conecta con el corazón. No sé si estoy inventando, pero creo que es así. Tiene los pies y cierre los pies. Ah, los pies también los tengo. Así, así, claro. Ok. Y pasa a empezar a respirar, hacer cosicia de la respiración. Ok. A inhalar y exhalar, ¿cierto? Inhala. Ok. Y muy profundamente. Y va a exhalar muy despacio. Hacer respiración de la conciencia. Y te tengo una noticia. Tiene la conciencia como el café. Oscura, mi amor. Mi amor, la tiene oscura. ¡Eso! ¡Qué maravilla! No creo. Pero bueno, cuando yo tengo una... Diciendo yo medite, mejor dicho, aquí empiezo a levitar. Me levanto y, mejor dicho, levanto a los de producción corriendo. No, porque esto es tardos con vos. ¡Qué felicidad vivir! No. La felicidad ya existe. Y lo que decía Iván, es muy cierto. Nuestra felicidad no depende de Sebastián que tiene la cámara. Ni de nuestro director que está en el máster. No. La felicidad depende de nosotros. Ni de nuestros papás. Ya fue algo que venía aprendiendo para nuestro televidente Sarita. Y que él decía. Y es que, sí, como nosotros nos criaron nuestra familia, llegamos con esos miedos. Es verdad. Pero ya no podemos hacer nada. El pasado quedó allá. Ajá, trabajar es... Ahora, en eso, para ser mejores personas. Esto fue todo por hoy, Sara Cartagena. Me encanta estar contigo cada ocho días. Despídase meditando. Meditando. Yo creo que usted lo necesita más que yo. No, 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 no. Yo medito todos los días para aquí, Sara Cartagena. Sí. Medito todos los días televidentes. Y me funciona. Siempre agradezco por la existencia y por toda la humanidad. Así que agradezco por todos nuestros televidentes. Bueno. Por nuestro equipo de Sur TV. Y por mi compañera y por la vida. La felicidad existe. Para concluir, nuestra felicidad no depende de nadie. Si el invitado y el gusto se quede dentro de hoy, vamos a tener otro invitado de lujo. Así es. Y recuerden, como siempre, Sara Cartagena, que sonreír vale la pena. Viendo Sur TV, un canal para todos. ¡Suscríbete al canal!